¿Qué es el hipotálamo? ¿Dónde lo encontramos? ¿Y qué funciones va a tener? Bueno, pues vamos a ver que es una estructura que la vamos a encontrar en el sistema nervioso central, es decir, nos vamos a situar en nuestro cerebro y dentro del cerebro del encéfalo vamos a ver que hay diferentes divisiones, como el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo y luego ya desde ahí el tronco cerebral, bueno, muchas divisiones de estructuras de nuestro sistema nervioso central y nosotros nos vamos a centrar en lo que sería el diencéfalo, porque en el diencéfalo encontramos al hipotálamo y el resto de estructuras que formarían parte de este diencéfalo y que se relacionarían mucho con este hipotálamo, pues serían el tálamo, el subtálamo, la glándula hipófisis, la glándula pineal, ¿vale? O sea, todas esas estructuras se van a relacionar mucho con el hipotálamo. Entonces, al hipotálamo la función que va a tener principal es que, bueno, va a encargarse de producir hormonas, por eso tiene esa gran conexión de funciones con las glándulas hipófisis, ¿vale? Y nos va a secretar hormonas como, por ejemplo, la oxitocina, ¿vale? Y además también se va a encargar de otras funciones como de regular la temperatura, la sed, el hambre, el sueño, ¿vale? Porque también está relacionado con los ciclos circadianos y el ciclo de sueño y vigilia, ¿vale? Entonces, pues va a estar íntimamente también relacionado con el sistema límbico, que ese es el de las emociones y luego, pues como hemos comentado, con funciones vitales de nuestro cuerpo. Entonces, ahora te voy a poner el software de anatomía para que te acabe de quedar claro, pues, dónde se sitúa exactamente este hipotálamo y cómo es. Vale, ¿para qué nos situemos? Bueno, lo primero es que estamos en un cerebro derecho, ¿vale? O sea, en un hemisferio derecho, ¿vale? Esto para que lo vemos bien, esto sería el cerebelo y la parte de arriba, todo esto es cerebro, entonces lo que hacemos es que vamos a ver como la parte interna de este hemisferio derecho y así podemos ver bien todas estas partes, ¿vale? Porque tanto hipotálamo como tálamo todo está en la parte más interna del cerebro. Entonces, vale, el hipotálamo sería lo que tenemos aquí señalado en rojo, ¿vale? Vemos aquí cómo se relaciona íntimamente con la hipófisis o glándula pituitaria, ¿vale? Luego por aquí tendríamos al tálamo, ¿vale? Entonces, ahí vemos la gran relación que tienen todas estas estructuras que formarían el diencéfalo, ¿vale? Y hasta aquí la información acerca de esta estructura. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.